En Trujillo, luego de una intensa búsqueda, la policía capturó a uno de los reos que escapó del penal El Milagro. Ustedes recordarán, esto ocurrió el 27 de agosto. Se trata de Julio Romano Charita, de 24 años, quien fue atrapado por los agentes cuando se encontraba en las inmediaciones del óvalo Laredo. Durante su intervención, trató de burlar a los efectivos, brindando un nombre falso. Sin embargo, los peritos del área de identificación criminalística descubrieron su verdadera identidad. El detenido, que purgaba una condena por el delito de tentativa de homicidio, fue llevado a la carceleta de la Corte del Poder Judicial para ser internado nuevamente en el penal El Milagro. Imaginamos que ahora su situación se agravará.